¡Hola! Bienvenidos a todos. El libro que les traigo hoy es un libro bastante filosófico, muy interesante. Se llama El Arte de la Guerra, es de Sun Tzu. Es un libro muy para analizar. Obviamente vos me dirás, sí, para analizar el arte de la guerra, por supuesto. Sí, pero no lo tomes literal, porque si bien en este libro vas a encontrar un montón de estrategias y planificaciones relacionadas con la guerra, date cuenta que este libro se supone que se escribió en el 500 a.C. O sea, mirá los años que tiene y de las cosas que va a hablar. Pero, ya te digo, no lo tomes literal, porque todas estas estrategias y planificaciones que vas a encontrar por el lado de la guerra, lo podés aplicar tranquilamente a la vida misma. Como te dije al comienzo, este es un libro muy filosófico, en donde se plantean estrategias que se pueden aplicar a los diferentes aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, vas a encontrar situaciones en las que te dice cómo atacar y vencer a un enemigo. Por supuesto que nuestro enemigo no va a ser para atacarlo e invadir su territorio, pero puede ser otro tipo de enemigo. Por ejemplo, en el laburo, si tenemos alguna competencia para ver, bueno, quién toma el liderazgo, quién es el jefe. Bueno, tenemos que analizar el rival, a ver cuáles son sus debilidades, cuáles son nuestras fortalezas o sus fortalezas, a ver en qué le podemos sacar ventaja, etc. También en el deporte tenemos rivales para vencer y, bueno, tenemos que plantear justamente esto, a ver qué características tiene nuestro rival, qué lo hace fuerte, qué lo hace débil, en qué le podemos sacar ventaja, en qué lo podemos vencer. Bueno, en los diferentes aspectos de nuestra vida vamos a encontrar situaciones en donde aplicar todos estos conceptos, no necesariamente para invadir a nadie. Y otro lugar donde se lo suele aplicar mucho es en la política. Seguramente cuando lo leas le vas a dar cuenta y vas a ver reflejado muchos discursos, muchas estrategias electorales, cómo se va a aplicar esto. Lamentablemente después, todo ese esfuerzo no se aplica en la buena gestión, pero bueno, eso ya es otra cosa y le escapa a este libro. Así que te recomiendo que lo leas, ya que es muy interesante para poder aplicarlo, como te digo, a tu vida profesional, a tu vida laboral. También para derrotar enemigos internos quizás, para derrotar tus miedos, tus ansiedades, tu depresión. Bueno, también sirve, por supuesto, para derrotar a otro tipo de enemigos, enemigos intangibles. Así que es muy interesante tomar estos conceptos. Te va a mostrar una manera diferente de solucionar los problemas y seguramente te va a resultar muy útil. Bueno, ahora les paso la pelota a ustedes. Si tienen algún comentario acerca del libro, si les dejó alguna enseñanza, alguna reflexión, o tienen alguna crítica, por supuesto la pueden hacer sin problemas en los comentarios del video. También a través de redes sociales, Facebook, Twitter. También los invito a pasarse por mi sitio web www.mejoresinversiones.com.ar Ahí van a encontrar más reseñas de libros, tutoriales de inversión, educación financiera, tips de finanzas personales, bueno, muchísimas cosas más. También les sugiero que vayan a la descripción del video, porque ahí tienen todos los links hacia los diferentes cursos y reseñas, mucho más fácil para acceder y por supuesto de manera gratuita. Ahora sí me despido, les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima.